Vamos a hablar ahora de la denuncia que ha provocado la suspensión del interventor de EPSA. Es un audio donde se escucha a el señor Vladimir Iraizos hablar de un ofrecimiento de un pago de 5 mil dólares a cambio de que se emita una orden de proceder en favor de una empresa denunciada por presuntas irregularidades en EPSA. Un audio que ha derivado ya en el inicio de una investigación, pero además en una denuncia penal que se ha interpuesto en las últimas horas desde el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas contra el interventor de EPSA. La siguiente, la empresa ya ha firmado el contrato, pero los de bienes tienen que darle la orden de proceder. Entonces los de transparencia han mandado a bienes diciéndoles si no hay ninguna observación, no hay nada. Entonces los de bienes tienen que responder, no hay ninguna observación. Va a volver a transparencia. Transparencia también tiene que decir, si no hay ninguna observación, no hay nada, entonces les da la orden de proceder. ¿Qué quiere decir la orden de proceder? Decir, ya usted trabaja desde el día lunes o martes. Ese informe tiene que salir el día de mañana o viernes máximo. Entonces, como te digo, la empresa ya está adjudicada, ya está todo, solo tienen que darle la orden de proceder. Ahorita el trámite está en bienes. De bienes va a devolver a transparencia. Transparencia también tiene que decir que no hay ninguna observación y le dan la orden de proceder. Eso es la hermenáutica que se sigue. Y por eso, para que de una vez le den la orden de proceder, estos tipos están ofreciendo 5 mil dólares danos. Solo por ese informito. Como te digo, ya están adjudicados y han firmado contrato. Entonces, solo están esperando orden de proceder. Eso lo puede hacer tu amigo. Entonces, para que de una vez hagamos las cosas. Ahora, si quiere por el monte que les diga un poco más, les puedo decir. Ya, eso está así. Ya, hermano. Entonces, mandarle este audio y eso es la ruta crítica que se debe seguir. Gracias. Ven ustedes, es el audio anotado textualmente. Y por esito, dice, estos tipos, la empresa que necesita la orden de proceder para empezar a trabajar, estos tipos están ofreciendo 5 mil dólares. Si quieren un poco más, se les puede decir, dice, en este audio que se ha conocido en las últimas horas. A raíz de este hecho, que sin duda alguna, devela actos y hechos de corrupción al interior de EPSAS, a la cabeza de Vladimir Iraizos, el ministro de Medio Ambiente, Yaguas, ha presentado una denuncia penal contra el interventor de EPSAS, que dice, la denuncia, clasificación de urgente, lleva la fecha, está mal, el 28 de abril del 2023, referencia, dice, respuesta, denuncia, de mi mayor consideración, de los antecedentes, evidencia que su persona, en fecha 26 de abril del 2023, dio a conocer a esta instancia ministerial una denuncia en contra del interventor de EPSAS, sociedad anónima, Gonzalo Vladimir Iraizos Escobar, sobre hechos contrarios a la norma y a la ley. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal y la denuncia presentada por usted a esta cartera de Estado, en el tiempo hábil y oportuno, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y cohecho activo, firma allí el director jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, Yaguas. ...y a raíz de esta denuncia, la directora ejecutiva de la APS, de la autoridad del sector, autoridad de fiscalización y control social de agua, Carina Ordóñez, ha dado a conocer que se ha notificado en la fecha con la suspensión de 10 días del cargo del interventor de EPSAS en tanto y en cuanto presente sus descargos ante esta denuncia y este audio que se ha conocido en las últimas horas. ...y se ha determinado con una resolución administrativa y regulatoria suspender al interventor de EPSAS. Esto en función a que se tienen que realizar las investigaciones en las instancias que corresponden, vale decir, transparencia y Ministerio Público, para que puedan salir las resoluciones que correspondan. ...asimismo, las denuncias que se han presentado por ambas partes han sido viabilizadas por el ministro tanto a la APS para tomar la decisión de la suspensión del interventor como ha sido también referida a la Fiscalía y al Ministerio de Transparencia, ¿no? Al momento el interventor suplente es un funcionario de acá, de la autoridad que va a ejercer las funciones mientras todos estos casos se pueden deslumbrar. Según la denuncia que nos ha hecho el Malcum, estamos hablando de 20.000 bolivianos, ¿no? 20.000 bolivianos que efectivamente existen y que se tienen que identificar exactamente de dónde han salido y para qué, ¿no? Pero hay más respecto a este tema, el principal aludido, el señor Vladimir Iraizo, se ha defendido, dijo que este audio ha sido montado, ha sido manipulado, es un audio que data del año 2020. Iraizo se ha confirmado su suspensión por 10 días y ha manifestado que va a presentar sus descargos e incluso analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal. El interventor de EPSAS, Vladimir Iraizos, informó a la red de TV que fue suspendido temporalmente de su cargo hasta que se aclaren las denuncias en su contra. Cuestiona que se use audios del año 2020, además de una campaña en su contra por redes sociales, siendo que a la fecha ninguna denuncia fue fundamentada con pruebas. Ha sido una suspensión por el lapso de 10 días, no podemos mentir nosotros. En ese sentido se ha quedado un reemplazo, un compañero de la APS, un ingeniero civil, tengo entendido, y por lo demás nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aclarando. El audio salió en el 2021, donde se ha demostrado que era un audio montado, porque nos hemos tenido una reunión con una auditoría externa, derivan a tal lugar, derivan a transparencia, y a ese audio han colado otro audio donde supuestamente yo estoy ofreciendo. Imagínense en EPSA, si yo ofreciendo a la empresa para que, no sé, que se adjudique, no entiendo. Generalmente los actos de corrupción es a lo contrario, que las empresas ofrecen a las autoridades y de esa manera se descubre. Pero lo que les digo a la población, que se hagan las investigaciones, como les dije, este audio es del 2021, se ha aclarado ese audio, han sacado constantemente diferentes memes, dañando a veces a mi persona, diciendo que estamos en mal manejo. Bueno, vamos a dejar de lado este tema, vamos a ir a esta hora de la noche a un contacto directo con el flamante secretario de Seguridad Ciudadana, el doctor Juan Pablo Mazone, que lo veíamos en las calles...